Pepe. Lupita, ¿cómo vas? Bien, bien. ¿Cómo está tu Instagram? Ah, pues creciendo, gracias a usted. No, del contrario, tu mera. Cuéntame, ¿a quién traes? Es que llegó el chef Misael Guerrero. Aquí está para usted. ¿Se lo paso? Pásamelo. Claro. Pásame. Esa es Misael. ¿Qué dice, Pepe? ¿Cómo está? Ah, bien, carnal. Bienvenido, muchas gracias. ¿Quién damos? Gracias por la invitación. Aquí estamos. Bienvenido, mi querido Misael. ¿Cómo has estado? No, gracias, gracias. Bien, bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias por aceptar. Sé que eres, pues, bastante ocupado. Uno con dos, tres cosas. Anda volviéndose loco. Y tú con no sé cuántos restaurantes. No sé cómo le haces, pues, para andar tan tranquilo. Pues, con un buen equipo. Yo pienso que podemos tener controlado el negocio. Ahorita ya tenemos, pues, son 21 Culichi Town. Y vamos por el tercer Mamá por Dios. Y vamos por el segundo Condesa. Pero tengo gente que me ayuda ahí en corporativo. Sí, pues, debe ser un gran equipo. Pero no empezó así, ¿no? Hoy que te vemos, pues, como un empresario. Y luego, aparte, pues, te has hecho celebridad porque has sabido atender a la gente. Vas mucho artista. Y, pues, has estado en los reflectores un buen rato. Y hoy que te vemos, pues, así de triunfador, decimos, pues, que a toda madre. Pero el empiezo, ¿de dónde? ¿Cómo viene? ¿Cómo empezaste, mi querido Misael, para motivarnos todos y ver qué se puede? Y aunque no a todo el mundo nos resulta el mismo plan, pues, saber un poco de ti. Sí, sí, sí. Mira, yo aquí llegué en el 2008. Llegué en el 2008 y... ¿Ya venías ya con restaurantes y con billetes o no? No, 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 no. No tenía ningún cinco. Yo llegué, me quedaba en 80 dólares porque me vine manejando en una troquita. Y llegué con 80 dólares. Ahí llegamos a la casa de una tía. Mi tía ya vendía tamales. Entonces, yo empecé a trabajar en una marqueta para el lado de Riverside. Y mi mamá se ponía a hacer tamales también. Entonces, cuando yo salía a trabajar, yo le ayudaba a hacer tamales a ella. A ver, una cosa, Misael. ¿De dónde son originarios ustedes? Somos de Culiacán, Sinaloa. Yo viví toda mi juventud en Villa Juárez, campo de gobierno. Y me fui a estudiar mercadotecnia a Culiacán. Pero no la terminé, tuve que venirme. Y entonces, retomamos el tema de lo de mi mamá. Yo le ayudaba a hacer tamales a ella. Y entonces, ya era de más lo que vendía a ella, que yo dije, es que me voy a salir y le ayudaba a hacer tamales. Ya después al tiempo, ella dejó de hacer tamales. Echame a una marqueta, pero empezó a crecer la venta de tamales. Y dijiste, mejor déjame, me toca, ¿o qué? Sí, sí, así es. Entonces, ya yo me quedé con el negocio de los tamales. Yo los hacía. Tenía una señora que me ayudaba. Vendía en un suami, afuera de un suami de ahí de Fontana. Y a la gente que iba saliendo y yo le decía, hey, compra tamales, compra tamales. Y me ponía afuera del súper, de la carne. ¿Tamales de estilo Sinaloa o qué onda? Tamales de estilo Sinaloa amarraditos, de puerco, de pollo, queso con rajas. Los delotes son los que más vendíamos. Vendía champurrado. La gente llegaba y me decía, hey, ¿quién hace estos tamales? Mi mamá le decía. Pero ya después yo los hacía. Ya no los hacía ella. Y el champurrado también. Tenía que levantarme a las 4 de la mañana para estar yo a las 7 de la mañana afuera del suami. Tenía que llegar ahí tempranito. ¿Y tu visión era, yo me voy a convertir en un empresario y voy a lograr tener restaurantes? ¿O no había esa visión? ¿Era simplemente el día con día? ¿Qué rollo? ¿Qué pasaba por tu mente? Ok. Yo duré un año y medio vendiendo ahí en el suami, pero ya la policía no nos dejaba vender. Fue hasta que una vez fue y me dio un ticket. Ah, porque no tenían un espacio ahí para ustedes, sino nada más ahí. No, no, no. Era arriba de la troca con una hielera. Y una vez me cayó la policía, me dio un ticket, me tomó foto, foto a la troquita que traía. La troca traía placas de Culiacán. ¿Pero tú naciste aquí o no naciste? No, yo nací allá en Culiacán. Entonces, entraste, perdón, no sé si se valga la pregunta. Entraste a Convisa de Turista y te quedaste acá. Convisa de Turista. Entonces, y me dio miedo porque dije, Dios guarde, me van a deportar, me van a quitar la visa. Y ya no me puse en el suami. Entonces, empecé a vender sushi en mi garage de la cochera. ¿Cómo aprendiste a hacer sushi? Yo trabajé en un sushi en Culiacán que se llama Sushi Factory. Ah, si lo ubico, ¿cómo no? Allí trabajé yo y yo ahí me enseñé, en el Sushi Factory de Cinépolis. Entonces, yo ya sabía hacer sushi y yo dije, pues voy a vender sushi. Y le empecé a marcar a todos mis clientes y amigos y familia también que iba a empezar a vender sushi viernes, sábados y domingo en el garage de la casa. Vendía tres días. Y después de año y medio, me cae la ciudad a la casa. No, pues es que aquí es natural. Es que tipo es toda la regla sanitaria y la madre estuvo haciendo mariscos ahí. Sí, me cae el informe, me cae la policía y hasta toman fotos y todo el rollo. Pero para entonces yo ya tenía remodelando un restaurancito chiquito de 1800 pies. Que ya había sido restaurante, lo había encerrado y ya tenía hasta equipo de cocina, tenía refrigeradores, como que los otros dueños lo sacaron y ahí ya había equipo. Entonces yo no tuve que invertir tanto dinero. Y yo abrí en el 2011 el Culichitón de Rialto, el primer restaurante. Se fue. Ahora, las recetas, toda esa onda, ¿quién te lo iba dando? Bueno, de lo que aprendiste allá en el Sushi Factory. En el Sushi Factory y aparte que mi mamá tenía restaurantes allá en Villajuares. Y yo le ayudaba a pelar camarón, o sea, era muy metiche con ella. ¿Pero en Villajuares no es como un abolato? Está pegadito, ahí está. Es de donde es el Ulises Cháiles. Ajá, cómo no. De ahí de Villajuares. Entonces, pues, yo pienso que es el sazón de mi mamá. Y ahí hemos ido aprendiendo con el tiempo, pues. Órale. ¿Y siempre te gustó a ti la onda de cocinarle a la gente? Siempre me ha gustado la cocina, siempre. Yo ya vendía pollos asados, vendía tortas, tacos, hamburguesas. En México, antes de venirme para acá. Es como que una especie de algo que parece fácil y parece muy buen negocio. Porque uno lo ve como desde afuera, ¿no? Es una taquería llenísima. Es ese vato, mira, nomás con todo el billete que le está cayendo. Pero tiene sus secretos, ¿no? Cualquiera podemos... Siempre ven lo bonito, ven lo más fácil. La gente siempre que llega al restaurante y lo ven, pues, dice, lo primero que piensan es mafioso o anda mal o anda lavando dinero. ¿Por qué fácil la tiene el banco? Pero no saben todo el trabajo, los problemas, demandas y navegar tanto personal, tanto empleado, permisos de la ciudad. Yo pienso que sí son bastante champas, sí. En Estados Unidos, pues, sí tienes que tener un montón de cosas de seguros. Y, pues, porque eso además es un tipo de negocio de riesgo, digamos, de trabajo con riesgo. Estás trabajando, pues, con aceite, estás trabajando con cosas así, ¿no? Sí, se puede caer a alguien, un empleado, un cliente, se pueden cortar. O sea, sí, sí. Pero, pues, gracias a Dios lo hemos sabido manejar, lo hemos sabido llevar. Y, pues, ya ahorita ya, pues, ahí andamos creciendo todavía. La creatividad de, por ejemplo, a mí me tocó ir al Mamá por Dios. Sí, creo que fue el Mamá por Dios. Que de repente te sirven los platillos en cosas así muy locas, las bebidas, unos churros en un carrito. Toda esa onda, ¿de dónde va surgiendo? Pues, mira, allá en México está un restaurante que se llama Porfirios y te sirvían así como en carritos también. Entonces, quisimos replicarlo aquí en México. También está uno que se llama Barton G. Aquí en, creo que está aquí cerca. Y también quisimos hacer cosas mexicanas con el sazón de nosotros, pero mejorado, pues. Tratamos de, si yo miro algo y me gusta, se lo mando a mi gente del corporativo, consiguen, si es una foto de un carrito, y lo mandamos a hacer. Y tratamos de no decirle que no a las cosas. Yo pienso que todo se puede. Ahora, yo, será por mi edad, como que digo, mi amigo se restauran a comer, no que me hagan show. ¿No crees tú que la onda del Instagram y todo este asunto de estar publicando cosas le metes demasiado tiempo a la presentación? Sí. Más que a la comida, o sea, porque a mí, de repente, digo, no en tu restaurante, que me ha tocado ir y que se come muy rico y fluye. Pero he ido a lugares donde se tardan 10 minutos en presentarte el platillo. Y que no, es que tiene una hoja de laurel de allá de no sé dónde. Y dices, brother, quiero comer y platicar con mis amigos. O sea, no, entonces, pero como la gente quiere tomar fotografías y ya, y aquí le prendieron lumbre y todo esa madre. Dices, una experiencia. Sí. Como restaurantero ha sido positivo para ustedes, ¿eso o qué? Sí, 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 nos ha ido muy bien. Mamá, por Dios, empezamos por la página de Instagram desde cero. Y ahorita ya le anda pegando los 200 casi. Y es que ahí, lo que te servimos, ahí la gente saca el celular y le toma fotos. Y nos ha ayudado bastante. Tiene que ser, ya parte de la preparación y parte del éxito, la presentación tiene mucho que ver. Y siempre que sacamos cosas nuevas, tratamos de, igual, o sea, de salir con algo nuevo para que la gente le guste y le tome fotos y que tenga una buena experiencia también. Sí. Qué buena onda. ¿Y en qué momento se te ocurren los conceptos de restaurante? O sea, ¿en qué momento, en la noche, cuando estás haciendo qué, de repente dices, oye, la condesa, así, así. O sea, ¿cómo, es como que compone una canción, no? O sea. Sí, mira, cuando yo estaba como Culichita, el nombre salió de, pues, de Culiacán. Pero cuando yo iba, porque yo no sé inglés, cuando yo iba para la locación que había rentado, yo miré que decía Chinatown. Y yo le pregunté con el que iba, hey, ¿qué significa? No, que pueblo chino. Alex, yo le voy a poner Culichita a mi restaurante. Y así empezó. Pero mi mamá siempre vendía mariscos allá en Culiacán. Y yo sabía hacer sushi. Pues, dije, voy a poner sushi y mariscos. Pero después de tener los Culichita aquí, yo siempre he querido tener un restaurante mexicano de vender enchiladas, tacos, cositas así, más mexicanos. Y llevarlo un poquito a otro nivel, más arriba, que lo que es Culichita. Porque, pues, tenía muchos años. Yo pienso que con el concepto de mamá por Dios, tenía como unos cuatro años todavía ahí preparando, juntando recetas, ideas, fotos y todo eso. Y lo que es la condesa surgió, me ofrecieron un lugar. Dije, este lugar no le puedo, no puedo poner un Culichita. No me gusta para un mamá por Dios. Y dije, voy a hacer uno aquí diferente. Voy a inventar los platillos nuevos y le voy a poner la condesa. ¿Tú te sabes todas las recetas? Sí. Todas, todas. Wow. Todos los platillos. También sé de bar. Tomé un curso de bartender también. Y trato de involucrarme en cada, en cada. Yo sé ser de todo. Y cuál es el, digamos, cuál es la motivación, cuál es el motor. Y me sorprende mucho un vato, cuando tú mismo lo manifestaste, no sabes inglés o no sabías inglés. Inmigrante. Y, pues, tener ese, ese, pues, cumplir ese sueño, ¿no? Americano, ¿qué te motiva a levantarte tan temprano, a lidiar con tanta cosa? Yo pienso que mi familia, cuando mi papá falleció, yo le prometí que yo me iba a hacer cargo de mis hermanos, de mi mamá. Y yo pienso que es mi familia la que me motiva a seguir trabajando y para que no les falte nada a ellos también. Porque sí trato de que todos se involucren en lo que es los culiches y tal y mis negocios, pues. O sea, también esa es una parte interesante. Sí, sí. Que, como dices, le das oportunidades a tu familia de tener un trabajo, un modo de vida. Sí, sí, sí. Este, chido. ¿Y ya tienes el plan de un siguiente concepto o no? ¿Estás todavía abriendo? ¿Dónde estás abriendo en Phoenix? Estamos abriendo en Skak de Arizona, vamos a abrir La Conde en Downtown LA y en San Diego también. Ok. Y quiero abrir un antro, un nightclub. Oye, está muy bien. Es la meta que traigo ahorita, pero no le quiero meter banda, norteño, puro DJ, más fresita, más... Ok. No tan grande. Ajá. Este, el para hispanos. Así es. Tú, el público, ¿qué tanto gringo cae ahí contigo? Porque yo, algo que me alegró mucho fue ver, me sentí muy bien la vez que fui al Mar por Dios, pues que estábamos mucho mexicano. Mucho mexicano. Pues la raza bien arreglada, gastando ferias, disfrutando en Beverly Hills. O sea, como que, tío, qué chido, ¿no? Sí. Que los hispanos, pues tengamos lugares así de categoría, donde nos atiendan y pues veamos también el fruto de nuestro trabajo, ¿no? Pero, ¿el gringo también se acerca a tus creaciones o no? Sí, van. Los culichitos no tanto por la banda. Entonces, la banda los corre a ellos, no les gusta, pero lo que es mamá por Dios y lo que es la condesa, lo aceptan más todavía los conceptos. Sí va un, ¿qué? Un 25, 30% de americanos y sí, 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 sí nos va bien con ellos también. Qué buena onda. Entonces, todavía no tienes... Ah, lo del antro, ese es el próximo... Quiero abrir un antro, si Dios quiere. Tu mamá, tu papá, ¿de dónde vienen, de trabajar en qué o cómo fue su vida? ¿Ellos dónde se inspiran? ¿Qué recuerdo tienes tú de eso? Pues yo pienso que crecí en el comercio porque mi papá y mi mamá siempre tenían un supermercado. Supermercado Guerrero se llama. Ok. Era el más grande ahí de todo Vía Juárez, pues ahí nos criamos acomodando mercancía, tenía carnicería, ahí hacían desde cero, ahí ves que nos ponían en la caja a cobrar, pues ya que estaban más grandecitos, pero nos criamos en el comercio, entonces mi mamá nos enseñó, mi mamá me decía, ¿sabes qué? Te voy a poner un puesto, agarraba los elotes de la tienda, la mayonesa, la crema, el queso, y me decía, ya que los termines de vender, me los pagas, y haz lo que te sobre para ti. Entonces, yo pienso que ahí tuvimos muy buena escuela. Sí, o ya ves que antes se usaban las lechuguillas o como unas bolsitas. Unas bolsitas de bebida, ¿no? Ajá, entonces nosotros vivíamos, el supermercado estaba por la carretera donde pasaba el camión y había un tope, entonces allí me ponía mi mamá con una hielera, hielo y a venderlas a la gente que pasaba y se bajaba y se subía del camión. Bueno, y hablando de todo el asunto de las redes, pues eres cada vez más conocido, te gusta esa parte de la vida, el estar siendo pues un poco cada vez más celebridad, piensas utilizar ese elemento de alguna manera para hacer pues un libro, videos, cosas así, o eso es circunstancial porque pues eres amigo del fantasma y eres amigo de todo mundo. Pues yo pienso que se ha dado solo, quisimos hacer un video en un momento, pero no, por falta de tiempo hemos dejado de hacerlo, pero yo pienso que sí podemos tomar otra vez eso de hacer contenido. Sí, 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 contenido, y quiero hacer un libro de mi historia y con recetas. Ok, este, ¿hay un tipo de receta que dices tú, ah, esto no se conocía mucho acá y o este estilo de comida era más de Sinaloa o de mi pueblo y ahorita ya está en más partes? Pues lo que es el sushi, el sushi estilo así mexicano, que nosotros le ponemos carne, tocino, pollo, que es de Filadelfia y que son empanizados, fritos. Eso ya no es, ya es como que otra cosa, un japonés, ¿de qué estamos hablando? En Culiacán era muy común, es muy común todavía, hay más carretos de sushis ahorita que de tacos, así de exagerado, y yo pienso que, y aquí o eran puros mariscos, pero nadie vendía sushi y marisco, yo hice las dos cosas al mismo tiempo. Ahorita ya los restaurantes ya están juntando también todos sushis y mariscos también ya. Es cierto, este, y que ponerle que mango y que todas esas cosas, esa fue onda tuya. Sí, 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 del principio. Un buen rollo. Pues Misael, eres un orgullo para la raza que andamos aquí en Estados Unidos, y hay algún consejo, algo que le puedas tú decir a la gente, pues, que la quiere hacer, que quiere tener un legado, hacer sus negocios, este, o un, a lo mejor una inspiración de decir, a mí me gusta hacer esta onda, no sé, no siempre tiene que ser comida, pero algo para poder lograr tus metas. Pues para toda la gente que quiere empezar un negocio, que quiere emprender, que no esperen en tener una cantidad grande de dinero para empezar, yo empecé con 250 dólares, el chiste es que empiecen, mucha gente dice, oh, quiero juntar dos mil, no, si vas a vender comida, véndele a tu vecino, a tu familia, si vas a lavar carros, lávale carros a tu vecino, a tu familia, pero el chiste es empezar. Ahora, ¿qué cantidad, digamos, si yo tengo mi capital total son 100 mil dólares? ¿Qué cantidad? Porque hay gente que se avienta, yo he conocido razas que se sacan la lotería y ponen restaurantes y se acaba todo el dinero. O sea, administrativamente o la parte económica, ¿qué cantidad de la lana que tengas la puedes invertir en algo a ver qué pasa? O sea, en un restaurante, en un puesto de comida, en una carreta, en lo que sea. No, pues si vas a vender, pues si yo voy a vender tacos, no ocupo más de mil dólares, yo saqué la mesa del comedor, esta mesa está más grande que con la que yo empecé, en donde comíamos, yo la saqué, la puse, me saqué una tablita de picar, cocí arroz en una ollita chiquita, o sea, yo empecé con 250 dólares y con el equipo que ya tenía ahí en casa. Y, por ejemplo, ¿qué tanta chamba, cuántas horas al día en un principio le metías tú de chamba? Pero yo, yo, es muy importante, yo estaba desde que abría hasta que cerraba el restaurante. Yo duré años, fácil, como unos cinco o seis años para poderme salir del restaurante, de decir si había, si se casaba un hermano, había un bautizo, unos cumpleaños, yo no iba, yo no iba porque los fines de semana eran los más ocupados para mí. Yo estaba de abril hasta que cerrábamos. Entonces yo creo que es una de las cosas que tenemos que aprender, que hay que sacrificarse, porque luego me imagino uno que dos errores que yo he visto es gente que su sueño es abrir un restaurante y piensan que la costa fácil y pues se avientan entre la renta, un lease, un local, equipo y esto y lo otro y... No está fácil, pero sí. Y no la pegan y otra de las cosas es que uno piensa que luego puede tener empleados en caliente y ya no vas a pasar por la fe. Salirse, no, yo lo que hacía antes es que todo lo que sacaba de ganancias se lo metía a mi mismo negocio o si tenía para abrir otro, yo empezaba a abrir otra locación, pero yo no era de la gente de que me gastaba el dinero en borracheras o en eso, no, yo guardaba mi dinero y lo metía al negocio siempre. Ok, no, pues buena enseñanza, buena enseñanza. Misael, muchas gracias de verdad por venir, casi siempre entrevistamos cantantes, músicos, pero creo que es un buen inicio para empezar también a invitar gente que nos pueda motivar, que nos pueda inspirar para lograr una meta, algo que uno dice, oye, ¿se podrá esto? ¿Por qué no? No, no, gracias, gracias por tomarme en cuenta, gracias por la invitación. Así es. Bueno, pues gente que ve Pepe Sofis, ya lo saben, no necesito anunciarles los restaurantes de Misael, siempre están llenos, entonces pues es lo de menos, ¿verdad? Porque le va muy bien, más bien la invitación es pues para que nos hable y para inspirarnos de que sí se puede, a veces nuestra historia, nuestra misma mentalidad nos dice que no, pero se puede, se puede lograr los sueños. Y muchas gracias al chef Misael Guerrero que estuvo con nosotros.